Ah, 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 ahí ya voy llegando, por fin salí de la escuela, esta es mi hora favorita, cuando la escuela se acaba, sí, ahora tengo que ir a comer, ay, que día más cansado, tuvimos química, física, educación, física, dos horas de matemática, quién, quién dice que está en mi casa, quién es, señor, salga de mi casa, quién le dio, pero, compra, compra, vende, vende, papá, vende, cállate niño, pero, cómo química, compra, compra, ay, espera, 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 tú eres mi hijo, papá, ¿Dónde estabas? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Qué? ¿Cómo que dónde estaba? Estaba en la escuela, es más, la pregunta debería hacértela yo a ti, ¿dónde estabas tú? No te veía hace como 15 años, ay, es que la verdad estaba de un viaje muy largo, pero ya estoy aquí, y vengo con una gran sorpresa, ¿en serio? ¿Una sorpresa? Bueno, no sé qué cosa pueda amortiguar el golpe de un abandono, pero, a ver, dime, ¿qué me vas a dar? Dímelo, papá Sí, hijos, si te lo contara, de verdad, estarías emocionadísimo ¿En serio? ¿Tan bueno y tan épico es, papá? Dímelo ahora, por favor Claro, 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 compra, compra, sí, sí, sí ¿Papá? No, 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 ahora vende, ahora vende, listo, hijo, la sorpresa Papá, y se ve que eres un hombre muy ocupado, qué sorpresa de eso, un avión, un helicóptero Compra, no, 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 vende ¡Cerrar la escuela! ¿Qué que es, papá? Ay, espera, espera, cállate niño No me callo, papá, perdón Compra, compra, listo ¡Hijo, ay, qué sorpresa te tengo! Papá, ¿cuál sorpresa? Pero dímela ya, ¿qué me voy a hacer en los pantalones de emoción? Mira, 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 la sorpresa es la siguiente A ver Compra ¿Pero qué quieres que compre entonces, imbécil? Espera, 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 espera Espera No me andes a callar a tu padre No, papá, no, papá, tranquilo, ¿me puedo sentar? ¿Por si hago? Sí, siéntete Ok, esto va a ser largo Que te vas a caer de la emoción Ok Mira, la sorpresa es que te vas a casar con la mujer que siempre has deseado Que siempre has soñado, que siempre has querido ¿En serio me voy a...? ¿Con la mujer? Sí Papá Sí, la que yo siempre he soñado ¿Cómo? ¿La que tú qué? No, que tú, que tú siempre has soñado, hijo Ay, papá, ¿en serio? ¿Y cómo hiciste para convencerla si cata es tan fría y tan fuerte? ¿Qué? ¿Quién? Excuse me Bueno, la persona que yo siempre me quiso, me he querido casar con ella Bueno, no, no me digas nada, niño Ven, sígueme Te tengo que enseñar los dotes de un hombre Y no puedes ir con esas fachas ¿Eh? Sígueme Te voy a enseñar ¿Pero qué tiene de malo? ¿Mi ropita si llevo desde que me crearon con esta? Está horrible Está feísima Ven, ¿dónde hay una buena tienda de ropa por aquí? Bueno, en Broke, no hay tienda de ropa Bueno, si quieres un traje, yo tengo ahí arriba Ay, ven, póntelos, a ver A ver cuál te queda mejor Bueno, está bien, papá Oye, ¿pero quieres compartir tiempo conmigo? Podemos ir a comer un helado, podemos salir a... Compra Vende Uy, ya veo Vende, vende Me voy a ir a cambiar, papá Ay, mi papá Compra Mi papá está bien raro, hace mucho tiempo que no lo veía Y ni siquiera me pone atención Está en ese celular, ese celular Pero lo voy a impresionar con el trajezote que me voy a poner ¡Ahora sí! ¡Soy perfecto! Con este traje voy a impresionar a mi papá Va a decir Uy, qué hijo tan elegante tengo Me voy a convertir a todo un hombre por él Y seré un esposo perfecto para Catalucia, chicos Así que a todo el mundo deje un buen likeazo Y también suscríbase porque ahora sí que sí Ahí voy Ay, papá Papi Papi Vende, vende Todavía sí que se usa el teléfono, papá Sí, 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 espérate, espérate, niño Compra No, no ¡Que no, que vendas! Mi nombre es Juancho, papá Bueno Listo Ya me he puesto el traje ¿Qué tal me veo? ¿Ya te cambiaste? Sí, míralo ¿No te gusta? ¿Eso? ¿Cómo que eso? ¡Ve, cámbiate de una vez! Ese traje está muy feo Muy feo, papá Pero sí me gusta mucho Y los chicos están dejando muchos comentarios De que también les gustaron ¿Me gustó mi traje? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Sí Bueno Tendrá que ser con ese Sígueme ¿Cómo que seguís? Mira Mira, mira Lo primero que te voy a enseñar es A ser un hombre, de verdad Ok, ya me lo has dicho como cuatro veces ¿Pero cómo podría ser un hombre? Mira, lo primero es Afeitarte La parte más importante es afeitarse Pero no tengo ni un solo pelo en la Bueno, no pasa nada A ver, ¿y cómo? Te tienes que aprender a afeitar Ok, está bien ¿En serio? ¿Dónde está el baño? Aquí a la derecha, papá Al fondo A la derecha Llévame Por acá Llévame Ay, Dios mío Compró esta casa y me la dejó y me abandonó Mira, acá es Ah, listo, listo, listo Y no tienes espe... Acá está Bueno, lo primero es Coges una buena hacha ¿Con una hacha te vas a afeitar? Bueno, está bien Claro que sí No ves estos pelos que tengo Me los tengo que quitar ya mismo Ay, está bien Y ahora coges Coges el hacha A ver Y con mucho cuidado Pero muchísimo cuidado Porque hace mucho daño Ok Y te quitas esos pelos A ver, espera Listo Ahí está Se los quitó Sí Bueno, ahí está Oye, te ves diferente Te quitaste años de encima Claro, claro Eso es lo que pasa cuando te afeitas Ahora, afeítate tú, niño ¿Qué? Pero bueno, necesitaría un poco de ayuda A ver, me voy a poner aquí Y tú afeítame, a ver A ver, yo te afeito A ver, a ver, a ver Quietecito Me quedo quieto A ver, a ver Ay, ay, papá No, sí es cierto No tienes ningún pelo Papá, pero bueno Ya sabes cómo afeitarte Está bien, papá Pero dale la F, papá ¿Para qué? Otra vez Ay, no, no, no Así no se pasa Así no Así no, no, no Así no Dale Tú te miras Y sasca Me miro y sasca Ah, sí Ok Entonces ya me ves presentable para mi próxima esposa Para verme con la anuncia No La verdad no ¿No? ¿Y qué más tengo que hacer entonces? A ver, a ver La afeitada La afe... Ah, ya sé lo que te falta Sígueme ¿Qué me falta? Un buen hombre Siempre está fornido Siempre es fuerte Pero yo soy fuerte Sote Mi mamá me dice que estoy fuerte No, pues tu mamá no sabe nada Eres un enclenque Bueno, está bien Pero entonces ¿Cómo me pongo mamadísimo? Además ¿Qué persona te va a querer? ¿Qué? ¿Cómo? Mamadísimo Por eso dejé a tu madre Ven ¿Qué? Bueno, está bien No pasa nada Enséñame qué tengo que hacer ahora Para estar mamadísimo Lo primero es En la mitad de la carretera ¿Aquí? Coges una mancuerna Y te pones a hacer pesas ¿Aquí mismo, papá? Ahí mismo A ver Y siempre que venga un carro Se la tiras encima Ok Y luego haces con dos Ok Y luego cambias Cambias de ejercicio Papá ¿Estás seguro? ¡Oh! Compra Oye, mi papá está bien raro Mira, papá ¿Sabes qué? Eso yo creo que toma más tiempo Que solo ponerme a hacer ejercicio ahora La verdad es que sí Estás así todo engalamido Y creo que no le vas a gustar Pero tranquilo Ok Tengo lo que siempre le gusta A ver Mira, mira ¿Una tarjeta de crédito? ¿Tú crees...? Sí, sí, sí A ver, ¿me la das, papá? ¿Cómo te la doy? Porque necesito la clave Dame clic, papá Te doy clic también Dame la clave Ah, listo Ay, muchas gracias, papá ¿Y cuál es la clave? No la sé Se la tengo que preguntar al banco Dios mío Ok Me dio una tarjeta Después te la doy Pero mira Tengo, tengo, tengo Lo tengo en efectivo Ay, no, espera Eso no Ahí está Sustos que dan gusto Ok, papá ¿Y esa otra cosa para qué era? Ay, eso es para defensa personal Ah Para defensa... Ok Está bien Y ahora sí Esta, esta Esta es para defensa personal Cuando llegue alguien y... Ay, pero cuidado, papá Te defiendes personalmente Ok, está bien Personalmente digo que lo guardes ¿Y ese otro? Este otro es para que tengas por si no Por si las dudas ¿Listo? Por si te falta algo Ok, muchas gracias, papá Ten más Ten más Porque visto lo visto No estás comiendo bien Bueno, si estoy comiendo perfecto Como todo lo que me da No, yo te veo muy flaco Bueno, papá Mírame yo como estoy de alto Y tú todo enano Bueno, no es verdad Aunque tú llevas como 137 años más que yo Pero está bien A ver, escúchame, papá Y no tengo que darle ninguna flor Ninguna rosa ¡Ah, claro! Eso también me faltó Toma, esto lo tienes que llevar Oh, a ver Dámelas Ah, perfecto Ya, ahí tienes Y las puedo poner azulitas Para que Cata se impresione Oye, muy bien, papá ¿De quién? ¿Perdona, quién? La persona con la que me voy a casar, ¿no? La que siempre quise casar Ah, sí, sí, sí Sí, esa Bueno, ahora Cuando lleguemos allá Lo primero que vas a decir es Buenas tardes Me presento Soy tu queridísimo prometido Ok, buenas tardes Me presento Soy tu queridísimo prometido Ok No, 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 no Con vos, varonil Hola, buenas tardes Me presento Soy tu queridísimo prometido Uy, 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 uy Ese es mi hijo Ok Y después llegas Y Sáscate cargas al asesino Ah, no, perdón Esa es otra historia Ven, sígueme Ok, papá Perfecto Y no sería mejor llegar en limusina Caminando desde pobres, ¿no? Ay, llámala tú Mientras yo compro y vendo Ok Compra Vende Poli Voy a decir policía Ay Bueno, esta sirve, ¿no? Es la morgue Pero también está en estilo ¿No? Pues tiene el estilo de la muerte Vamos a impresionar a todos Así es, papá Así es Ven, súbete Llame hasta la iglesia Que sé que está bien lejos Llegamos Ah, ay, bien Perfecto Ahora sí, papá ¿Tú crees que estoy listo? ¿Estoy listo para impresionarla? A ver, a ver Déjame, déjame Te arreglo el moño Ok Ay, ay, este niño Ay, este niño Ay, compra Vende Vende Papá Listo, no, no Espera, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es que estoy generando dinero Mira Toma, más dinero Ok, muchas gracias, papá A ver Solo escúchame, papá Déjame entrar yo solo Y quiero hablar con Catanuncia primero ¿Está bien? No sé qué Bueno, dale, entra Pero ya sabes qué Cómo entrar Ok ¿Cómo era? Buenas tardes Me presento Soy su queridísimo prometido Ok, perfecto Buenas tardes, Catanuncia Soy su queridísimo prometido ¡Qué emoción! Ahí viene el novio Pero Hola Hola, ¿qué tal? Una pregunta ¿Dónde está Cata? ¿Quién? ¿Cata? ¿Mi prometida? ¿Dónde está? Pero yo soy tu prometida ¿Qué? ¿Tú? Yo Soy la Chiqui Baby Y tú eres el Johnny Baby Johnny Baby Yo no te lo comentó Sí, no te lo comentó tu daddy ¿Mi daddy? Pero Noche, ¿quién es esta? Oye, papá ¿Cómo que quieres? Pero Pero papá Nunca me dijiste que iba a casarme con una mexicana estadounidense Papá Yo no te dije que A ver, a ver, a ver Pero Hola, Clemente ¿Cómo estás? Hola, suegrito ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Mira, te presento a mi hijo Tú prometidísimo ¿Qué? Está tan hermoso De hecho, estás tan pálido de la emoción ¿Pálido? ¿Pálido tu abuela? Oye, como que pálido Oye, como que Papá, tienes que darme alguna explicación Esta no es la persona con la que me quería casar Además, ¿qué le iba a dar estas rosas azules? Ay, tan hermoso, Chiqui Baby Chiqui Baby Gracias Y me las quitó Como que Chiqui Baby Papá, esto no se hace ¿Cómo que no? A ver, niño Esta es tu prometida Y te vas a casar Porque yo lo digo Pero papá, no Porque tú lo digas No me voy a casar con ella Ni de broma Pero mírala Es tan guapa Es inteligente ¿A que sí? ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro Cuatro Eso Eso Mira En inglés Se dice Four Papá, por favor No me hagas esto Papá, papá, por favor No me lo hagas Se te lo despide, por favor Suegro, suegro Suegro, suegro ¿Puedes venir un momento? A ver, voy Tranquila Yo arreglo esto, hijo Yo arreglo esto Ok Aquí está el maletín Que te prometí con el dinero ¿No? ¿None? A ver, dámelo ¿Me estás vendiendo por camellos? Papá No, no, camellos ¿Camellos? No, mira De los verdes, hijo Verdes Camellos son amarillos Pero papá Yo sé que soy hermoso Y guapísimo Pero esto no se le hace a un hijo Ay, no te acerques tanto Pues Pues te casas con ella Voy a llamar al padre Ya vuelvo ¿Al padre? Hola ¿A poco no te gusto? Soy hermosa Mira mi cabellera Parezco Barbie Mira mi peinado Fui hasta New York A que me lo hicieran Y te tengo una sorpresa también Te va a encantar Tengo un bebé Ay, cabrón ¿Tengo un bebé? Así que espérame Ya, ya mismo Hago de padrastro Espérame ahí ¿Dónde vas? Ya vengo Voy a ir a A comprar algo Para el niño Un biberón No, chay Corran Papá 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 Me iban a hacer De padrastro Papá Te decía Que era muy importante Esa venda Porque Porque la chica Tiene mucho dinero Pero papá Me iban a meter gato Por liebre Papá ¿Cómo? Tiene un hijo ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí Uy, no Ven, ven, ven Sígueme Nos vamos a desaparecer Vamos papá Córrele, córrele, córrele Vámonos de aquí hijo No, ¿cuál niño? Espera Pasa por al lado Pasa por al lado Quiero decir Voy, voy, voy Quiero decir Baby Baby, baby No, no Good bye Espérame, baby Corre No, se subió Se subió Papá Sácala No Dime patada Dime patada Pateale papá Pateale Súle aquí Ah, ah Papá Yo manejo Yo manejo Sin pase de conducir Súbase papá Espera Espera Le atropello Toma No, se subió Está le atropello Le atropello Corre Rápido Suegro Suegro No, me ha liado tú Papá Vámonos abajo Papá Correle Correle Ay, pero papá Te caíste del coche Súbete Viene la loca Súbete Viene la loca Súbete Que viene Ay, Dios mío Que viene Corre No se cansa Vámonos Conozco un lugar Muy bonito Llamado Wichita Canadá Papá Chiqui Baby Chiqui Baby Tu abuela Corre Chau